En la lección Shi'ur Kaf Vav, la lección 22. Ahora van a notar en su página, en su libro, que en la mano derecha está la forma de decir las cosas masculino, y en la forma izquierda, femenina. Por lo tanto, comenzamos en la primera frase. Shomer Shabbat, guardiante de Shabbat. Moshe Shomer Shabbat, Moisés Guarda Shabbat, Shlomo Shomer Shabbat, Salomon Guarda Shabbat, Abba Shomer Shabbat, Padre o Papa Guarda Shabbat, Hodu Shomer Shabbat. Perdón, me equivoqué. Es Hadod, Hadod, no Hodu, Hadod Shomer Shabbat. El tío guarda Shabbat. Hamore Shomer Shabbat. El instructor Hamore guarda Shabbat. Mi Shomer Shabbat. Mi Shomer Shabbat. ¿Quién guarda Shabbat? Or Mi Shomer Shabbat. Or Mi Shomer Shabbat. Vamos a ver lo que es esta última frase. Or Mi Shomer Shabbat. Bueno, vamos a ver ahora la parte femenina. Quiero que ustedes noten en contraste Shomer a Shomer Shabbat o Shomer Shabbat. Lea Shomer Shabbat. Lo que cambia aquí es Shomer Shabbat. Aquí es Shomer, femenina Shomer Shabbat. Muy bien. Lea Shomer Shabbat. Shlomit es la misma expresión de Shlomo, pero en lo femenino. Es Salomé. Shlomit Shomer Shabbat. Imá Shomer Shabbat. Hadodá Latía Shomer Shabbat. Hamorá Shomer Shabbat. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que cambió de tenso. O mejor dicho, de tenso femenino, desde masculino. Los nombres similares. Hadodá es tía. Hadod es tío. Y aquí vemos Imá. Es femenino. Shomer Shabbat. Vamos ahora a la próxima. Hamorá Shomer Shabbat. Mi Shomer Shabbat. ¿Quién guarda el Shabbat? Entre las mujeres. Or mi Shomer Shabbat. Or mi Shomer Shabbat. O mi Shomer Shabbat. Muy bien. Vamos a ver algunas palabras que hemos visto ya. Y vamos a empezar con el número 9. Aquí en la lección 22. Elohim. Elohim Barat Hashemesh. Hashemesh. Énfasis. Énfasis está en donde está el Dagesh. Hashemesh. Muy bien. Dios creó el sol. Número 10. Hashomer Emet Leolam. Hashomer Emet Leolam. Él protege la fe para siempre. O la verdad para siempre. Emet es verdad. Emuná sería fe. Por lo tanto, él protege la verdad para siempre. Número 11. Shiru Lo. Halu Shomu Shomu Shomu. Dice, canten para él, alaben su nombre. Halu Shomu a él, a su nombre. Número 12. Ashwey Haish Halomed Torah. Ashwey Haish, afortunado, el hombre Halomed que estudia Torah. Afortunado. Afortunado es Ashwey Haish, el hombre, estudia Halomed Torah. Shomer Et HaShabbat. Cuida el Shabbat y como dicen nuestros sabios, y el Shabbat cuidará de ti. Shomer Shomer Shabbat. Él cuida Shabbat. Shulamit es un nombre apropiado como Shlomá, Shlomón. Shulamit es un nombre apropiado como Shulamit. Ella cuida Shomer Et Shabbat. Od mi, ¿quién más? Que fue lo que habíamos visto aquí. Od mi, ¿quién más? Shomer Shabbat. Od mi, Shomer Shabbat. ¿Quién más? Entre los hombres. Od mi, Shomer Et Shabbat. ¿Quién más? Cuida de Shabbat. Muy bien. Lo importante de esta lección es Shomer Et HaShabbat. Cuida el Shabbat. Shabbat es santo, es sagrado. Dios lo dio al hombre para que se podía bendecir y ser bendecido en ese día sagrado. El que cuida Shabbat, el Shabbat mismo lo cuida a él o a ella. Terminamos aquí en la lección 22 y como siempre le digo, repasar, 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 hace mejor del estudiante en la lectura de hebreo.